La Policía Metropolitana de Pasto ha iniciado campañas preventivas para que la ciudadanía se abstenga de acudir a los llamados préstamos gota a gota porque la usura de los préstamos termina desbordando la capacidad de pago de los ciudadanos, dado que el interés alcanza el 10% diario y el ciudadano, al no pagar, termina amenazado, lesionado o hasta sufriendo desplazamiento forzado por esta situación. La usura es un delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal que dice que el que reciba o cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente están cobrando los bancos, según certificación de la superintendencia bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos a cinco años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.